Muy queridos catequistas, niños y niñas que se preparan para el sacramento de la comunión, padres de familia, hermanos y hermanas en el Señor, saludo cordial a las personas que se unen a la celebración de esta Santa Misa desde la parroquia La Santísima Eterinidad en Rondanillo Vázquez. Hoy estamos haciendo memoria y es una memoria celebrativa de lo que vivimos el jueves pasado. Podríamos decir que es como una prolongación, el jueves pasado la iglesia nos invitaba a hacer la conmemoración, la actualización, la gozosa celebración y el acto de fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Es decir, Cristo que se hace presente en su cuerpo y su sangre bajo las feces del pan y del vino consagrados. Y por eso hoy celebramos la fiesta, la solemnidad del Corpus Christi, palabras que traducen cuerpo de Cristo, cuerpo y sangre de Cristo. Hoy hacemos memoria, el jueves pasado hicimos la procesión tradicional con el Santísimo Sacramento por algunas calles de nuestra parroquia. Y para mí es muy importante, pensando hoy en ustedes queridos niños y niñas que se preparan al sacramento de la comunión. Pues los mayores entendemos un poco más, pero ustedes están en ese camino de preparación y por eso es tan importante la preparación doctrinal y espiritual al sacramento de la comunión, llamada primera comunión. ¿Por qué? ¿A quién van ustedes a recibir el día de la primera comunión? El cuerpo y la sangre de Cristo. Y esa es la fiesta de hoy. Hoy estamos diciendo, creo que tú, Señor Jesús, te haces presente como alimento que nos da la vida verdadera. Por eso es tan importante este lugar del templo, el sagrario, la urna sagrada donde se guarda la reserva del pan consagrado que ya no hay no hay simplemente pan, es el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Y aquí tendría yo que exhortar, llamar, preguntar, vamos a ver quién se atreve. ¿Qué diferencia hay entre el pan de la misa, porque aquí hablamos del pan, ¿cierto? Se come un pan, es una cena, es una fiesta, es un banquete. Por eso hoy tenemos el altar bellamente adornado, con mantel, con luces, con flores, porque aquí se va a servir dentro de un momento el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Quién le dice qué diferencia hay entre el pan de la misa y el pan que se prepara o se compra en la panadería? Es lo más elemental, lo que estos niños y todos nosotros debemos entender, porque todos sabemos que es el pan. A ver, ¿quién viene aquí? De los de primera comunión, un niño y una niña. Este no falta, este no falta. Esto es una maravilla. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Eso, me gusta. ¿Has comido pan? Sí. Antes ayudo, ¿verdad? A toda hora. A toda hora. No puedes comer tanto pan, porque ya sabes que te pasa. A él le encantan los micrófonos. Es que cualquier otro no puede comer tanto, no estoy conmigo. Bueno, me gusta embaniarse, me gusta embaniarse, me gusta embaniarse. Bueno, el pan. El pan de la panadería, ¿quién lo prepara? Los panaderos. Los panaderos, así se llaman, ¿cierto? El panadero prepara el pan, o la panadera, porque antes puede ver mujeres panaderas. Bueno, ¿qué pasa con el pan? Ah, bueno, ¿quién prepara? El pan de la misa. ¿Quién hace posible el pan de la misa? El padre. ¡Claro! El sacerdote. El sacerdote hace posible, con la gracia de Dios, que se prepare el pan de la misa. ¿Qué sucede si el día de tu primera comunión no hay un sacerdote? Pues no puedo recibir la primera comunión. ¡Claro! ¿Por qué? Porque el padre es el que nos da el cuerpo y la sangre de Cristo. ¡Claro! Y por eso necesitamos vocaciones, sacerdotes, para que no nos falte el pan que se prepara, que se hace en la santa misa. ¿Dónde se consigue el pan de desayuno? Pues comes todos los días a todas horas. De la panadería. Y el pan de la misa, ¿dónde se consigue? ¿Dónde lo vemos? ¿Dónde lo encontramos? Ahí me cortó, ahí me cortó. ¿Dónde? Eso va a ser lo más fácil. ¿Dónde encontramos? ¿Dónde saboreamos? ¿Dónde recibimos? ¿Dónde comemos el pan de la Eucaristía? En la iglesia. ¿En? En la misa. ¿Y dónde celebramos la misa? En la iglesia. En el templo. En el templo. En el templo. Aquí venimos a una cena. Ustedes están invitados a una cena. Los más viejos, ya sabemos, toda misa es una cena. Venimos a comer el cuerpo de Cristo y a beber la sangre de Cristo. ¿Verdad? Cuerpo y sangre de Cristo. Bueno, entonces lo hace el pan de la panadería, el panadero, el pan de la misa, el sacerdote con la gracia de Dios. ¿El pan de la panadería alimenta qué? El estómago, el cuerpo. ¿Qué pasa si comemos mucho pan? Hace daño. Hace daño. Hace daño. ¿La comida es de exceso? Claro, hace daño. Y por eso empieza uno a volverse gordo. Te falta comer mucho pan, hijos. Te falta comer más pan. Claro. Alimenta el cuerpo. Y bueno, ¿y por qué o qué alimenta el pan de la misa? El espíritu. El espíritu. ¿Qué? El espíritu. Alimenta el pan de los cristianos y el pan de la panadería alimenta el cuerpo. El cuerpo y la sangre hizo alimentar la alma. La alma, el alma. El espíritu. El espíritu. ¿Es importante comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo? Sí. ¿Por qué es importante? Para seguir el camino de Dios. Necesitamos, así como necesitamos desayunar, almorzar y cenar, ¿verdad? Porque el cuerpo nos pide. ¿Ustedes han sentido hambre alguna vez? ¿Qué sentir hambre? ¿Qué siente uno cuando tiene hambre? ¿Qué siente uno? Por eso, pero ¿qué siente uno cuando tiene hambre? Una atracción por cogeral. Más o menos. ¿Piebe? Sí, tienes razón. ¿Cuál es el micrófono? Porque estás como alterándote. ¿Has sentido hambre alguna vez? ¿Qué siente uno cuando tiene hambre? El estómago vacío. Pero es cierto también. ¿Qué se siente? ¿Cuál va? Por ahí va. ¿Qué le da el estómago? Como un dolor chico de estómago. Venga, como una patiquita. Como que uno como que no se halla. Y empieza uno a ir a qué, a bostezar. ¿Cómo es bostezar? Más o menos. Bueno, muchas gracias. Un aplauso para estos pequeños. Bueno. Catequistas, tenerlos en cuenta, por favor, hay que tenerlos en cuenta porque fueron osálogos. Estoy muy contento porque sé que se están preparando bien. Es un misterio, ¿verdad? No alcanzamos a comprenderlo todo. ¿Cierto que no alcanzamos a comprenderlo todo? ¿Es el misterio de la misa y de la Eucaristía? Es un misterio. ¿Y qué son las cosas misteriosas? Algo que no sabemos qué es. Sí. Y que no alcanzamos a comprenderlo totalmente. Nos vamos acercando un poquito. Ustedes saben, niños y niñas, y toda la asamblea, venimos a la misa a comer el cuerpo de Cristo y a beber su sangre. ¿Verdad? Al Señor. Pero es el misterio, no lo tenemos. No grites, no grites, no me grites, no me grites. Pero es el misterio, no tenemos que resolver nosotros. Dios no los va a ir revelando. Dios no los va a revelando. Amén. Amén. Bueno, vale. Muchas gracias, queridos niños, padres de familia. Los que estamos más grandes hoy, junto con estos pequeños que se están preparando para su primera comunión, vamos a darle gracias a Dios porque quiso dejarnos a su Hijo Jesús como alimento. Dios es muy sabio. ¿Quién de nosotros puede resistir sin tomar alimento? Dicen que el cuerpo puede durar unas semanas, unos días, solo con agua, pero llega un momento en que ya el cuerpo pide alimento. ¿Por qué? Porque los alimentos están, las vitaminas, las proteínas, lo que nos da vida. ¿Verdad? Y por eso los médicos a veces dicen, tienes que tomar más o comer más este alimento porque necesitas cierta vitamina, cierta proteína, lo uno, lo otro, el calcio. Bueno, todos hemos sentido el hambre. ¿Y cómo vamos con el hambre espiritual? Si sentimos necesidad de venir a comer el cuerpo y la sangre de Cristo? Si hemos venido esta mañana a la Santa Misa, primero, es porque entendemos que es la Misa. Segundo, porque sabemos que es necesario alimentarnos del pan de la palabra y del pan de la Eucaristía. Ustedes saben que la Misa empieza cuando ustedes salen de la casa. Ahí empieza la Misa que vamos a celebrar. Cuando cierran la puerta de la casa y vienen ya para el templo, ahí ya ustedes empezaron a celebrar la Misa. Y la Misa hay que celebrarla con piedad, con gozo, con alegría. Y en la primera lectura nos hablaban y en la segunda nos hablaban de la sangre, la sangre de Cristo derramada ya que se anticipa desde la peregrinación del pueblo y cómo Dios se soñó al pueblo y le dijo voy a hacer una alianza con ustedes y no los voy a dejar morir porque el Señor quiere siempre la salvación. Y por eso siempre también cerca del altar debe haber un crucifijo. Por eso lo cambié de lugar. No se puede entender lo que sucede aquí dentro de un momento, es decir, el pan y el vino que se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor sin entender el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Aquí sobre este altar se renueva el sacrificio de Jesús, su pasión y su muerte y obviamente su resurrección. Démosle gracias a Dios por la Eucaristía. Pidámosle perdón a Dios por las Eucaristías que no hemos celebrado bien. Pidámosle a Dios que nunca nos falte el pan de la Eucaristía. Porque necesitaremos hambre y sed espiritual. Así como sentimos la necesidad de alimentar el cuerpo con los alimentos que preparan en casa mamá, por eso despreciar los alimentos es un pecado. No se puede dejarse arrepido el alimento que se prepara en casa cuando hay tantos niños y niñas con hambre. No podemos desperdiciar el alimento, no se puede botar la comida, no se debe. Eso es un pecado gravísimo. La economía en casa, saber hacer mercado. Eso también hace parte de la cotidialidad en la vida de un católico. Hay que saber mercado, hacer mercado. Gastos innecesarios hay que evitarlos, queridos hermanos. Entonces vamos a pedir al Señor, repito, que no nos falte el pan de la Eucaristía. Que no perdamos jamás la fe en lo que sabemos que sucede aquí en cada mensaje. Cómo se renueva y se hace nueva la presencia de Cristo bajo las especies del pan, del víctor, del pan y del vino. A ustedes, queridos niños y niñas de la Catequesis, sigan muy juiciosos. Cada vez nos vamos acercando más al día maravilloso de recibir por primera vez a Cristo en la Eucaristía. Por eso el Señor lo dijo, yo soy el pan bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. ¿Y queremos vivir para siempre? Claro. Pero la vida plena no es aquí. El vivir para siempre es en la eternidad cerca de Dios. Y hay que alimentar el espíritu, el alma, hay que alimentarla con el pan de la Eucaristía. Que Dios nos bendiga y nos acompañe. Que Dios siga presente en su Hijo Jesús bajo las especies del pan y del vino, cuerpo y sangre. Que nunca nos falte ese pan de la Eucaristía y que podamos renovar cada vez más esa fe en el Señor. Y cuando vengamos al templo, entremos al templo y veamos esta urna santa, recordemos que allí se hace presente Cristo Jesús bajo la presencia eucarística de Cristo Jesús. Continuamos de celebrar la Eucaristía, acción de gracias, hoy en esta solidaridad del cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Renovemos nuestra fe.